In Gaby Producciones se presenta A otro grande del Django Grupo Chinchillas de Noro de Potosí Grupo Chinchillas de Noro de Potosí Presentando su nuevo trabajo discográfico Chinchillas de Noro de Potosí Con sus más grandes composiciones Lo nuevo de Grupo Chinchillas de Noro de Potosí Encuentra en todas las disqueras del país Con el sello original de In Gaby Producciones Para contratos y pedidos al poro mayor y menor Comunícate a la celular 714-34744-717-02143 Lo nuevo de Chinchillas de Noro de Potosí Otro gran éxito de In Gaby Producciones Ajinata, Ajinata Toco y Casarajo, Culapa Tocorico y Tocorico y Mario Ajinata, Tocorichina ¡Vale, carajo! Casarra, son casarás, son casarás, son casarás, son miguelina Padrino, mañana casarás, madrina, mañana casarás, son 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 casarás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.